Con la mano, como hacen todas las noches, ese caramelo masticable, un vasito de soda y a dormir, ¿eh? ¡Oh! Y un preservativo a tiempo y seríamos Canadá, ¿eh? Hola, soy el TV Play y estoy con mi primo genio, el Wallpaper, donde vamos a demostrar algo muy importante. Dicen que si hablas más de 24 horas por el celular, te puede pasar algo en la cabeza. Y ahora justamente faltan 5 segundos para las 24 horas. Mira, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, no hagan esto en sus casas, ¿eh? Bueno, lo que sí les vamos a pedir, por favor, que no se muevan mucho, no aplaudan, no se rían, porque entre el aliento que tienen y el olor que largan, acá arriba viene una baranda, sidra barata, a vino en caja, a sueldo básico. Ah, vos sabés que les íbamos a dar antiejos 3D, pero se los comen, así que los tenemos que dejar de dar. Claro, mamá, te venís a las afueras de la cancha de golf, espera que salgan las pelotitas afuera porque les pegan mal siempre. Las agarras, las lavas, vas a la puerta principal y ahí las vendés. Sí, bueno, tampoco te puedo explicar todos los negocios, mamá, te corto porque me están por hacer unas preguntas, chas. ¿Un deseo? Cuenta corriente con saldo a favor. ¿Una comida? Generalmente una comida, sí, porque nos estamos pasando un buen momento. ¿Un lugar en el mundo? Un lugar en el mundo, peliculón, peliculón. ¿Una mala palabra? Trabajar. ¿Pizza o empanada? ¿Qué trajeron las dos cosas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Un enemigo? El gallo es hijo de p*** de la vecina que canta todos los días a las 6, 7 de la mañana. ¿Un lugar para descansar? El baño, entre el inodoro y el vide, en verano frasquito. ¿Un deseo? Que termine esto, si me ganan para el sándwich que me prometieron, y completo, con jamón, queso y el huevito frito. Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Que presenten el espectáculo? Ok, bueno. Aquí, el Festival Nacional de la Liendre. Mirá toda la gente que ha venido con tanta mugre en los talones, ¿eh? Cuando salgan de acá se tendrían que haber traído un chalequito color fluo, porque los dos de la calle no los van a ver, se los van a llevar puestos. O la otra que les queda, ríanse para que se les vea algo blanco. Si es que tienen los dientes, ¿no? Porque seguramente los tardieron o los vendieron, porque estos libros de mierda venden todo. Un riñón, la acornia... Así que, bueno, lo importante es que mientras los juntamos acá, en el resto de la ciudad disminuye automáticamente el índice de delincuencia. Así que, bueno, bienvenidos a todos estos seres que no sabíamos que había tantos seres inmunes a la espiral, ¿no? Bueno, ahora sí, arranca, eso es espectacular. Prepárense, porque este show va a estar espectacular. Sí, bueno, papá. Qué lindo, vieja, voy bien, ¿está que le va? ¿Cómo les va? Este tema lo estoy estrenando. No lo sé muy bien, así que lo voy a leer. Si les parece bien, y si no me chupan bien a un huevo, ¿sí? Y esto que dice, así, así...